Estamos con Fede diagnosticado en septiembre del 2020 con un neuroblastoma grado 4 tratado en el hospital de... en Córdoba, en el hospital de niños de la Santísima Trinidad. Bueno, Fede tuvo ahí su tratamiento, fueron ocho sesiones de quimio, de quimioterapia. Después de las quimios, es como que estaba todo programado así, fue operado de donde tenía el tumor y después de la operación iba a trasplante de médula ósea autólogo que sería de su propia médula. Posterior al trasplante, él tenía que hacer radioterapia. Dos meses después del trasplante hicimos la radioterapia y cuando hicimos radioterapia, él empezó con un dolor muy grande en su pierna derecha, por lo que bueno, los médicos y más oncólogas empezó a hacerle estudios y todo porque como que no era algo para dejar pasar. Así que hicieron un montón de estudios en telogramas, tomografía computada, función de médula, biopsia de médula. Y bueno, nos enteramos este viernes que pasó, de que sus estudios estaban todos mal, todo había vuelto y que bueno, que en Argentina ellos no tenían mucho más para ofrecernos, por lo que les dijimos que bueno, que nosotros no nos íbamos a quedar con eso. Y al tener un contacto en Barcelona, de ahí del Hospital San Juan a donde queremos llevar a Fede, nos comunicamos vía Gentile de Río Cuarto, nos contactó, nos dio un contacto del hospital y bueno, ayer pudimos llegar del viernes que estamos intentando hasta ayer que nos comunicamos con alguien del hospital de Barcelona y nos confirmó de que podíamos llevar a Federico y él podría ser tratado ahí y salir adelante. El ejemplo de la querida Paloma que hemos tenido aquí en Río Cuarto es a lo que ustedes se aferran, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahora viene una parte no menos importante que es la de reunir los fondos. En realidad una cifra concreta no tenemos todavía por el momento, pero ellos nos estimaron más o menos 300.000 euros, puede ser más, puede ser menos. La cuestión sería llegar, aunque sea a 30 millones de pesos argentinos, que a nosotros nos sacaría, digamos, de apuro. ¿Qué edad tiene Federico? Fede tiene 6 años. ¿Cómo se siente hoy Federico? Dentro de todo su diagnóstico está bastante entero. Bueno, como nos vemos nosotros, él está también. Estos días hemos recibido afecto de todas las clases habidas y por haber, más allá de nuestro pueblo, que es Villa Valeria, de todos lados. Hay, por supuesto, una cuenta bancaria donde la gente puede colaborar. Sí, 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 y también abrimos anoche Mercado Pago. Estamos teniendo un problemita, porque, o sea, problema no. Para hacer el link, bueno, calculo que esta tarde lo voy a poder lograr, para que sea más fácil y, bueno, y no tengan que estar entrando para hacer transferencias. Pero todo es bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias!